El BBVA Research acaba de terminar su informe Situación Colombia, donde proyecta un crecimiento económico de 3% este año y 3,3% en 2020. Básicamente tenemos una economía que se recupera, pero se recupera muy gradualmente. Los grandes motores que necesita la economía para recuperarse se deberían basar en la inversión, es particular en la inversión en construcción. Tenemos un mundo que va a crecer menos, ya empezamos, incluso se habla de una recesión posible, una desaceleración muy fuerte en Estados Unidos. El consumo de los hogares se mantendrá en los mismos niveles de 2018 de acuerdo con el estudio. Uno de los problemas que tiene el país es que el sector constructor no ha tomado el ritmo que se espera y que se necesita. Y vemos que esa inversión en construcción va a estar todavía un poco lenta en el 2019, por eso no tenemos un gran despliegue de la actividad en la economía, no tenemos un gran despliegue de la economía como tal. El empleo comienza a tener dificultades de acuerdo con este análisis. Y eso sí es un reto significativo para el gobierno y para la economía como un todo, cómo poner a generar puestos de trabajo. La inflación mantendrá un buen ritmo y este año será menor a la registrada en 2018. Según el informe Situación Colombia, la tasa de interés se mantendrá baja por un tiempo largo y el dólar tiende a subir frente al cierre de 2018.